Dosis de radio, el programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, señoras, señores, muy buenas noches. Esto es Dosis de Radio, el programa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en su edición número 472. Estamos, como todos los lunes, en vivo por el aire de Radio UBA. Pablo, buenas noches. Buenas noches, parce. Te extrañé, porque los lunes pasados no estuvimos. No estuvimos. 15 días, así como que faltó el lunes pasado. Claro, exacto. Como que tuvimos un vacío ahí en el medio. Tuvimos el Día del Trabajador. Feliz día. ¿Lo pasaste bien? La pasé bien, por suerte. Trabajando, como siempre, pero bueno. Sí, sí. Así somos los trabajadores. Festejamos nuestro día trabajando. Bueno, hoy sabés que vamos a referirnos al etiquetado frontal en los alimentos. Como que me da un poco de miedo. Veo ese etiquetado que han puesto ahora en todos los productos y me da ganas de no consumirlo directamente. A mí me da un poco también de miedo y de desconocimiento y de, obviamente, de querer informarme sobre esta nueva, digamos, metodología, ¿no es cierto? La verdad, la verdad. Pero bueno, da un poquito de, así de, como decimos, lo compramos, consumimos estos productos que tienen tres hexágonos en negro que te dice exceso, exceso, exceso. Bueno, está establecido por ley y la realidad es que impacta. ¿Qué objetivos cumple? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo debemos leerlos? Vamos a averiguarlo. Para conversar con nosotros acerca de este tema nos encontramos en comunicación telefónica con la doctora Laura López, profesora titular regular de la cátedra de dermatología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por recibirnos esta comunicación. Bienvenida a Dosis de Radio. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. Pablo Soto la saluda. Hola, Pablo. Bueno, queremos conocer algo, digamos que entramos en lo desconocido, al menos en mi parte, desde un tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos incluye la ley de promoción de la alimentación saludable? Mira, la ley de promoción abarca distintos aspectos. Por un lado está la regulación del etiquetado frontal, el rotulado nutricional frontal que va a aparecer, va, que ya ha aparecido en los rótulos de los alimentos, pero también la ley se refiere a la publicidad, promoción y patrocinio y a la promoción de la alimentación saludable en los establecimientos educativos. Tienen como tres patas, ¿sí? Lo que tiene que ver con los rótulos, lo que aparece en los rótulos, con lo que tiene que ver con la publicidad, si se puede o no hacer publicidad de estos alimentos que tienen etiquetado frontal, y con la promoción de la alimentación saludable en las escuelas. Ajá, bien. Bien. ¿Y qué son los sellos de advertencia que contienen los alimentos y cuál es su finalidad? Bueno, lo que establece la ley es que se fijan ciertos requisitos para poder, digamos, para establecer cuándo en un rótulo, en el rótulo de un alimento, van a aparecer los octógonos negros, que muchos de ustedes ya deben haber visto, que son los sellos de advertencia, que son cinco, exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en sodio y exceso en calorías. Y también regula la aplicación de dos leyendas precautorias que son, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, niñas, y contiene cafeína, evitar en niños, niñas. El objetivo de esto es alertar a la población acerca de que estos alimentos que contienen estos sellos y estas leyendas, bueno, tienen, dada su composición, un exceso, bueno, en los nutrientes críticos que dije antes, y en las calorías, o bien que contiene edulcorantes o que contiene cafeína. Bien. ¿Y a qué alimentos aplica y a cuáles no aplica? Bueno, aplica a los alimentos rotulados, sí, a los alimentos envasados en las empresas que tienen un rótulo y que son alimentos o bebidas sin alcohol que tienen agregado de azúcares o grasas, aceites o grasas animales, o sal, sal común, sal de mesa, o sodio proveniente, por ejemplo, de aditivos, de aditivos que se agregan en los alimentos. A esos alimentos aplica, sí, exceden ciertos valores establecidos. Nuestro país tomó como referencia el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, básicamente. Bien. Los establecimientos elaboradores de comidas envasadas, ¿deben cumplirlas también? No, porque, como les dije, aplica a los alimentos que tienen un rótulo, sí, a los alimentos envasados, los restaurantes, los negocios que venden al por menor alimentos sueltos, o, por ejemplo, una roticería, o estos negocios que están bastante de moda, en donde uno va y compra la comida por peso, ahí no se utiliza el etiquetado frontal de advertencia. Pero, digamos... ¿Quedó claro? Sí, quedó claro, pero, digamos, no me queda, a mí particularmente no me queda claro por qué las envasadoras sí lo tienen que tener, y por ahí, digamos, un alimento, como dice usted, de comida al peso, un restaurante o algo, que también, digamos, es masivo, no debe cumplir con esta, al menos, no digo con el etiquetado, pero al menos con una advertencia sobre esta ley. Un tipo de advertencia. Claro, porque, bueno, el tema es dónde se pondría esa advertencia, si el alimento no está envasado de origen. Entonces, estos alimentos quedaron excluidos. Ese es todo un tema, y la industria, muchas veces, se queja, o se ha quejado, digamos, antes de que se sancione esta ley, porque, bueno, si uno va a una panadería y compra facturas, pan, masitas, alfajores... Tiene todos los excesos. Tiene todos los excesos, pero no tiene el rotulador. En cambio, cuando uno compra algo industrial, bueno, lo tiene. Y, bueno, todo lo que tiene que ver con la reglamentación del rotulado aplica a los alimentos envasados, ¿sí? Los alimentos que no están envasados, bueno, no les aplica. Claro, usted recién mencionaba, me salgo un poco de tema, ¿no?, pero usted recién mencionaba también que se está capacitando en las escuelas. Pero, ¿qué pasa con los que ya dejamos la etapa escolar hace más de 30, 40 años, digamos, ¿no es cierto?, ¿cómo nos informamos? A través de los hijos, sobrinos, nietos, ¿no? Claro, esto pasa como, cargame, bajame esta la aplicación, más o menos. Claro, sí, bueno, debería haber campañas de información masiva, debería haber campañas de difusión en donde se informe a la población sobre esto, porque, bueno, lo que está pasando es que están apareciendo los autógonos negros y, bueno, la mayor parte de la gente no entiende, no sabe, no tiene idea de para qué sirven, por qué están. Y, lamentablemente, yo lo que estoy viendo es que, bueno, hay como un cierto rechazo, ¿no?, entre comillas, de la población, como diciendo, y bueno, no le doy bolillo. Sí, sí, yo, bueno, hay algunos que toman así, yo, por ejemplo, cuando veo un autógonos negro, lo tomo como cuando uno entra al laboratorio de virología, usted me entenderá, y ve biohazard. Claro, claro. Así que, pero... Sí, pero bueno, digamos, lo dije un poco en broma, pero también lo digo un poco en serio, ¿no?, lo de que la educación en este tema y por ahí también en otro tema, yo siempre lo asocio también con lo que está pasando con el cuidado del medio ambiente, con el cambio climático, como que los chicos en las escuelas están siendo educados, están siendo formados en el reciclado, ¿no? Y bueno, yo creo que ellos son como, van a ser como los agentes transmisores a los adultos, aunque no debería ser la única instancia, desde mi modesta opinión, ¿no? Debería haber campañas de información. Ahora, ¿por qué una misma clase de productos pueden verse, digamos, algunas marcas con sellos y otras no las tienen, por ejemplo, galletitas, golosinas? Sí. Bueno, lo que ocurre, ahí se pueden, digamos, se dan dos factores en realidad. Por un lado, esto se implementó, la ley se sancionó y quizás todos lo recuerdan porque fue bastante conocida la sanción de la ley de promoción de la alimentación saludable en noviembre del 2021, ¿no es cierto? Y la implementación fue en etapas, en dos etapas, ¿sí? La primera etapa ya se cumplió. Sí. La segunda etapa se va a cumplir el 20 de mayo para las grandes empresas y el 20 de noviembre para las pequeñas y medianas empresas. O sea, hasta ahí tienen tiempo las empresas para adecuar sus rótulos. Lo que puede ocurrir es que nosotros nos encontramos, vamos a la góndola de un supermercado y nos encontramos con galletitas, supongamos, pongamos un ejemplo, galletitas dulces rellenas, no sé. Algunas tienen octógonos, una marca lo tiene y otra marca no lo tiene. Sí. Bueno, lo más seguro es que todavía no hayan adecuado los rótulos. Si la marca no lo tiene, como todavía tienen tiempo, todavía no está... ¿Y cuánto es ese tiempo que tienen para implementar? Porque, por ejemplo, en los medicamentos, cuando hay un cambio, por ejemplo, de dirección técnica, hay un plazo de 12 meses para que se adecúen los rótulos, porque obviamente la empresa ya fabricó los rótulos con el nombre del director técnico anterior. Son las fechas que te dije recién. O sea, las grandes empresas tenían tiempo o tienen tiempo hasta el 20 de mayo para adecuar sus rótulos. Y las pequeñas y medianas empresas hasta el 20 de noviembre. Bien, pero... Después del 20 de mayo, todas las empresas, todos los productos de las grandes empresas tienen que tener el etiquetado frontal de advertencia. Claro, pero la pregunta es esta. ¿Salen de la gran empresa? ¿Van al supermercado y, digamos, por un tema de precios, por un tema de lo que sea, eso demanda un tiempo de venta que puede ser, digamos, el periodo de vida útil, ¿no es cierto? ¿Hay algún plazo establecido en ese tiempo? No, entiendo que es el tiempo hasta la fecha de vencimiento, pero cada lote que salga nuevo tiene que salir un etiquetado frontal. Ahora te entendí, no te había entendido bien la pregunta. Está bien, no sé, estamos a 8 de mayo. Claro, hay productos en las góndolas de los supermercados que, si no se vencen, van a seguir teniendo... Claro, exacto. Digamos, no van a tener el etiquetado frontal. Obviamente, bueno, podrá estar hasta la fecha de vencimiento, pero después, pero ya, si la empresa produce los lotes que salgan a partir del 20 de mayo, tienen que salir con el etiquetado frontal. Claro, es como que va a haber una transición, ¿no es cierto? Claro, es una transición. Estamos en una transición, exactamente. Estamos en una transición. Bueno, también no tanto, quizás no aplica tanto a las galletitas, pero puede aplicar algunos productos, puede ocurrir que las... Bueno, podría aplicar también algunas galletitas. Que las empresas reformulen sus productos de manera de que no les apliquen los sellos de advertencia, ¿sí? Entonces, nos podamos encontrar con productos que sí van a tener sellos y otros que no, de distintas marcas. Pero es porque la marca A no reformuló, digamos, y la marca B sí reformuló y entonces no tiene sellos, ¿sí? Está bien. Con respecto a algunos productos, digamos, ¿no es cierto? Si alguno de estos productos, digamos, son con exceso de grasas totales, de azúcares o exceso en sodio, ¿sí? Los aceites y el azúcar en particular y la sal de mesa, ¿llevan su sello correspondiente o no tienen necesidad de llevar ese sello? No, no porque están exceptuados. No aplica esto para la sal de mesa, para los aceites vegetales y para el azúcar común. No aplica, tampoco aplica para los frutos secos, ¿sí? Ah, bien. Salvo que sean productos que tengan agregado de otros ingredientes que pueden aportar estos nutrientes críticos. Esto fundamentalmente aplicaría a los frutos secos, ¿no? Pero en el paquete de azúcar, en el aceite vegetal o en la sal de mesa no aplican los sellos, ¿sí? Bien. Bueno, queremos recordarles que nos encontramos dialogando con la doctora Laura López, profesora titular de la Cátedra de Bromatología de nuestra Facultad. La siguiente pregunta es, ¿qué otros cambios genera la ley de etiquetado frontal en los rótulos de los alimentos, además de la presencia de los sellos? Bueno, los alimentos que tengan sellos no van a poder tener lo que se denomina información nutricional complementaria, INC, que son leyendas, por ejemplo, light, light en calorías o, supongamos, aumentado en fibra o alto contenido de proteínas. Es lo que se llama, se conoce como claims nutricionales, eso no se va a poder colocar en alimentos que tengan sellos de adlatencia y leyendas precautorias. Ajá, bien. Y además tampoco se van a poder poner logos de asociaciones profesionales, no sé si ustedes lo han visto a veces. Sí, 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 avalado por la sociedad, tal, tal, tal. La sociedad argentina de tal cosa, bueno, eso tampoco va a estar permitido. Y tampoco se pueden poner, y esto es muy importante, imágenes que atraigan a los chicos, por ejemplo, dibujitos, imágenes de animales, mascotas, celebridades, bueno, toda imagen, digamos, que se utiliza como marketing, digamos, para atraer a los consumidores, a los niños y niñas y adolescentes, todo eso queda prohibido cuando un alimento tiene un sello de advertencia o una leyenda precautoria. Claro, sí, sí, incluso muchas veces profesionales que intervienen y figuran en las propagandas con el número de matrícula y todo, diciendo, consuma esto, es seguro, digamos, ¿no es cierto? Esto está prohibido totalmente. Sí, bueno, o sea, todo, en ese sentido, está todo regulado con respecto a los rótulos, ¿sí? Lo que no se puede hacer en los rótulos. Algo que, bueno, no sé si me lo van a preguntar, pero por ahí me adelantó, otra cosa que no se puede hacer con los alimentos que tienen sellos o leyendas precautorias, es hacer publicidad para niños. Está prohibida la publicidad para niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y en el caso de hacer publicidad que no está destinada a niños, niñas, sino que está destinado a otros grupos, y se está haciendo publicidad de alimentos que tienen sellos, los sellos tienen que aparecer en la publicidad. No sé si ustedes vieron que hay algunas publicidades que, bueno, publicitan un determinado producto y en un momento de la publicidad, me estoy refiriendo a la publicidad en televisión, por ejemplo, ¿no? En un momento de la publicidad aparecen los octógonos negros, ¿sí? O, por ejemplo, cuando vamos por la calle y miramos los carteles, la cartelería, por ejemplo, que está en las paradas del colectivo, que es publicidad de alimentos que tienen sellos, en algún lugar del cartel están los sellos, ¿sí? Sí. Esto es obligatorio, ¿sí? Bien. ¿Y qué ocurre con la entrega de regalos, sorpresas y ese tipo de cosas? Con respecto a la entrega de regalos, en realidad no está prohibido, o sea, no está prohibido que el producto tenga, por ejemplo, me voy a referir a las golosinas que normalmente vienen con juguetitos, algún juego, ¿no? Algún juguete. Bueno, en realidad no está prohibido que venga con un juguete. Lo que no se puede hacer es anunciarlo en el rótulo. O sea, no se puede poner que tiene un juguete o que tiene una sorpresa, eso no se puede hacer, pero el producto puede tener en su interior un juguete, ¿sí? Acá, por lo menos en Argentina, no se prohibió, ¿sí? En otros países sí, pero acá por el momento no se prohibió. Por ejemplo, lo hemos visto con los huevos de Pascua, seguramente lo viven. El huevo de Pascua, uno decía, bueno, no va a tener juguete, pensamos todos. Y resulta que el huevo de Pascua tenía juguete, ¿sí? Pero si uno miraba el rótulo, el envase, en ningún lado hacía referencia al juguete que estaba en el interior del huevo de Pascua, ¿sí? Claro. Pero hablando de eso, aunque no sea un huevo de Pascua, yo hace rato que no compro, porque lo compraba para mis hijos chicos, había un huevo que era sorpresa, que tenía la sorpresa adentro, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso también está rotulado? Claro. ¿Está prohibido, digamos? No, o sea, no está prohibido que esté el juguetito adentro del huevito, pero en el rótulo, si ustedes lo miran, van a ver que eso se referencia a la presencia del juguete que está en el interior, ¿sí? Bien. Recién usted, bueno, mencionábamos, digamos, que se está trabajando a nivel de los establecimientos educativos. ¿De qué forma se está trabajando? Bueno, lo que dice la ley es que el Consejo Nacional de Educación tiene que asegurar que en la currícula, digamos, tanto de los establecimientos iniciales como primarios, como secundarios, se incorpore el tema de la alimentación saludable. Se le enseña a los chicos, bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la alimentación saludable. Bien. Eso en mi experiencia, bueno, mis hijos también ya son grandes, pero mis compañeras tienen hijos en edad escolar y son temas que lo ven. Están viendo etiquetado frontal, por ejemplo, en la currícula de la escuela, tanto en primaria como en secundaria, ¿no? Está, bien. Volviendo un poco al tema no escolar, de los que ya pasamos a la edad escolar, usted mencionaba que se deberían hacer campañas y quería consultarle si se están programando campañas o cómo se imagina el diseño de esas campañas, sobre todo, más que nada, para la gente, digamos, digamos, más añosa o la población, digamos, por decir de alguna manera, de más de 70 años, donde les cuesta mucho más la interpretación de estos rótulos, ¿no es cierto? Sí. La verdad que no conozco si desde el Ministerio de Salud se está diseñando algún tipo de campaña. O sea, yo lo que, cuando yo lo dije, lo dije como expresión de deseo, digamos. Creo que debería informarse, podría ser a través de programas de salud, podría ser con información directamente a través de publicidades en donde se informe, ¿no?, sobre todo esto que se está implementando. Pero la verdad que no tengo idea si hay algo diseñado, digamos, algo preparado. No sé si están esperando a que se cumplan los plazos y que ya esté todo, digamos, ya que todos los rótulos tengan sus sellos y sus leyendas. La verdad que no lo sé. Pero, digamos, a mí me parece que se debería informar. O sea, nosotros, digamos, pero claro, el alcance nuestro es a nuestra salud, los no en grado, en posgrado, damos este tema, tratamos de informar a todo el mundo, pero entiendo que las licenciadas nutricionales son lo mismo. Pero bueno, es un poco un trabajo de hormiga, ¿no? Debería ser algo mucho más. Sí, o podría ser algo impactante, como por ejemplo, cuando uno ve TAC, ya sabe, digamos, que los elíacos no pueden, ¿no es cierto? Debería ser por ahí alguna campaña más impactante como esa. Yo trabajo en el tema de alimentos libres de gluten desde que entré a la facultad con una beca de estudiante hace muchos años. Y eso, esto que ahora es reconocido y todo el mundo sabe lo que es libre de gluten en el Sintac, llevó muchísimos años. Sí, claro. Hace 15, 20 años, yo daba clase y les decía, ¿saben lo que es la enfermedad celíaca? Y nadie sabía lo que era la enfermedad celíaca. Y ahora lo pregunto en los últimos 10 años, todo el mundo me dice que sí, que sabe lo que es la enfermedad celíaca. Bueno, llevó mucho tiempo. Y bueno, con esto, esperemos que no, esperemos que lleve menos tiempo. Pero bueno, la educación de la población lleva tiempo, lamentablemente. Por eso digo que debería hacerse en forma masiva, ¿no? Y que todos entiendan que es... Igual también estamos como en esta etapa de transición todavía, donde tenemos rótulos con, rótulos sin. Yo creo que la gente debe estar muy mareada porque no debe entender que... Sí, sí, exacto. Sí, ¿qué está pasando? Sí, como consumidores estamos mareados, me parece. Sí, un poco lo hablamos fuera del micrófono, estábamos medio como que desorientados, ¿no es cierto? Y se tomaron criterios bastante exigentes, muy exigentes. Por eso se están dando algunas situaciones en donde hay productos que muchos comprábamos porque eran productos light, por ejemplo, en grasas. Y resulta que ahora vamos y vemos que dice que son grasas. Y bueno, lo dice porque según este criterio que se toma, que es el perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, bueno, les aplica exceso en grasas totales, ¿no? Claro. Ahora, la última pregunta personal de su opinión. ¿No es demasiado exigente esta ley, o digamos, de pasar de no tener, digamos, prácticamente, por decirlo de una manera, un control estricto, a pasar a tener, digamos, un control mucho más estricto? ¿No es demasiado exigente? ¿No podría haber habido algún punto más intermedio? Bueno, un punto intermedio no sé. Acá, o sea, yo lo que les quiero contar es que esto es una tendencia que se da en toda Latinoamérica. El etiquetado, frente a la advertencia, no es solo de Argentina. Bueno, empezó en Chile, después lo tuvo Perú, lo tiene Colombia, lo tiene Uruguay, lo tiene Brasil. Ecuador tiene un sistema distinto, tiene un sistema de semáforos, pero también tiene etiquetado frontal. Pero muchos de los países de Latinoamérica, bueno, eligieron este sistema de etiquetado frontal. Es, quizás, es muy exigente en cuanto a los valores límites que se pusieron para que aplique exceso en determinados nutrientes críticos y en calorías. A mí, en lo personal, me gusta más un sistema que se utiliza en Francia, que es el Nutri-Score, que tiene una combinación de letras y colores, y en donde no se destaca solamente lo malo del alimento, sino que se tiene en cuenta tanto lo malo como lo bueno, y en función de un algoritmo resulta una letra con un color determinado. Pero, bueno, en Latinoamérica se decidió elegir este sistema de advertencia, y bueno, y es lo que tenemos yo. Cuando doy clase les digo, bueno, esto es lo que hay. Claro, y en su experiencia, digamos, ¿las empresas alimenticias tuvieron que hacer grandes adaptaciones o grandes cambios? No, las empresas se están adaptando. Otra cosa que ocurrió acá en Argentina es que se les dio muy poco tiempo, porque piensan que esto se aprobó fines del 2021, y para fines del 2023, o sea, en dos años, todos tienen que estar con el etiquetado nuevo. Es muy poco tiempo. En otros países se les llegó a dar hasta cinco años. Entonces, las empresas, muchas empresas quieren reformular, sí, pero necesitan tiempo. Uno no reformula. Claro, claro, porque, a ver. Una galletita, un alfajor, y un día para el otro. Claro. Entonces, es como que algunas ya han reformulado, ¿eh? Porque hay algunos productos que nosotros que venimos haciendo. Los productos lácteos, ¿no? Me parece que han reformulado bastante. Algunos productos lácteos sí han reformulado. O sea, hay cosas que no se pueden reformular, qué sé yo, los quesos. Ustedes vieron los quesos, el chal, los quesos tienen cuatro octógonos. Y bueno, es muy difícil, uno cambia el producto. Es que la realidad sería que las empresas reformulen los alimentos, ¿no? Sí, lo que pasa. Y que todo frontal es reformular, es bajar el contenido de azúcar, es bajar el contenido de sodio, bajar el contenido de grasas saturadas y de grasas totales. Ese es el objetivo del etiquetado frontal en general, quiera ser el etiquetado que se utilice. Pero, bueno, las empresas se quejan, digamos, de eso. Del poco tiempo. Claro, del poco tiempo. A ver, no es solamente, vamos a ponerlo en blanco y en negro, no es solamente cambiar el rótulo, sino reformular y redesarrollar el producto, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y eso es lo que lleva tiempo. Digamos, son, bueno, justamente son los nutrientes críticos, son nutrientes muchos de los que hacen más rico el alimento, ¿no? Claro. Le baja mucho el sodio, le baja mucho la grasa, le baja el azúcar y bueno, es otra cosa lo que está comprando. Esto está en contra de los que, por ejemplo, vamos a Mar del Plata y compramos a la vera de la ruta, la orba de queso, campestre, el salamín y nos mandamos la picada de nuestra vida. Bueno, pero eso no tiene rostro. No se hagan razón. Y comprando sin culpa, porque eso no tiene rostro. Tiene etiquetado. Ahí cero culpa. Así que, bueno. Bueno, doctora. Quizás. Muchísimas gracias por esta comunicación con Dosis de Radio, agradecemos mucho. Bueno, de nada, de nada. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Hasta luego.